Cuatro años después ¡Ay de por Dios! Esto es de la guapa, esto es de la guapa, no hay quien se escape, no hay quien se escape de esa gente, no hay manera! Un Rigoberto reformado Dile a doña Zenobia que yo estoy virtualizando bien, que yo me estoy ganando mi incentivito, que yo no tengo problemas con eso, que ya yo aprendí lo que tenía que aprender, que ya esos muchachos a mí ninguno me anda copiando una tarea de otra y mucho menos cogiendo cosas del internet, yo no necesito eso milagro, que me dejen hacer mi trabajo tranquilo, que no necesito eso. Trabajando en un entorno virtual Trabajo cero, cero, esto está en blanco, esto es un lío, al que lo hace mal hay que decirle que por qué lo hizo mal, y al que lo hace bien hay que decirle que por qué lo hizo bien, esto es muchas cosas que hay que escribir. Utilizando tecnología Asumiendo un modelo pedagógico Porque ahí anda esa novia diciendo que esto hay que atenderlo muy bien, porque anda una jodida oca acechando a uno, ay que será la oca, que será la oca de por Dios. Acompañando a otros docentes Oye, pero otra vez esta gente de Guapa, que es lo que quieren ahora. Hello, yo lo siento, tengo demasiadas ocupaciones, yo no puedo asistir a esta actividad. Pero igual de cascarrabia Espérenme, espérenme un momentito que se novia, espérenme un momentito que pese. Usted sabe el respeto y el cariño que yo le tengo a los profesionados de ese rojo, pero usted me va a disculpar, esto en vez de ser una reunión que le digo académica, como debe de ser, yo entiendo que esto es una reunión como para muchos nanos. Esto es como para el ochorno, para el boche, el muerto, el protocolo. Espérenme, muy pronto.